nos grave para ir a más información, más, más, más información. Esto que le voy a platicar es terrible que no haya salido en ningún medio de comunicación corporativo. Ayer, y me río de nervios, ayer se me salieron las lágrimas al escuchar cómo es que nuestra compañera Teresa Montaño fue relegada, fue marginalizada, marginada por los medios de comunicación corporativos durante mucho tiempo por dar a conocer la verdad. Porque es el caso de muchos compañeros, es el caso que ocurre en muchas partes. El hecho de que, pues, un periodista quiera hacer las cosas bien, no se sujete a lo que diga su corporación, no se sujete a la censura, y dicen, bueno, pues, te corremos y te vamos a quemar con todos, te vamos a boletinar, no te van a volver a contratar en ninguna parte. Ayer Teresa Montaño nos planteaba que los medios de comunicación corporativos, los grandes, no quisieron publicar esa investigación que sí lleva The Guardian, que sí lleva el periódico español El País. Una investigación con la que se revela un desfalco de 5 mil millones de pesos por parte del gobierno del Estado de México, en el que está involucrada, según esta investigación, la candidata prista Alejandra del Moral. Así de sencillo. Una investigación, insisto, muy a fondo, con pruebas, con datos, aquí y allá, que de ninguna forma se presentaron en los medios de comunicación corporativos. Y no solo eso, nos comentaba que además de que no quisieron llevarla más que aquí en Sin Censura, la llevaron sin embargo y etcétera, nos comentaba la queridísima Tere Montaño, quien estará colaborando con nosotros este domingo aquí en Sin Censura, domingo de elecciones. Nos comentaba que ante esta marginación de la que fue víctima por parte de los medios corporativos, tuvo que vender tortas y café. Miren, muchas veces aquí en Sin Censura somos muy defensores de la gente que es detenida o enfrentada por la policía por estar vendiendo cosas en la calle. Porque muchos de los miembros de este equipo se han visto en la necesidad de eso para sacar adelante sus vidas o sus familias, ¿no? Cuando no han tenido dinero o han perdido el trabajo, cuando hemos perdido el trabajo, cuando hemos tenido algún problema económico, a pesar de que pues tenemos nuestra propia, nuestro propio oficio periodístico, nuestra propia carrera, tenemos que hacer algo para sacar adelante nuestras vidas o nuestras familias. Y nos hemos visto en la necesidad de vender cosas en la calle. Pero es que nos indigna que la policía, de la forma más terrible como ocurrió hace un par de semanas en la Ciudad de México, le quite sus cosas a los vendedores ambulantes, les tire sus churritos, churritos de pan. O sea, indigna, duele, molesta, es absolutamente terrible este tipo de circunstancias. Y el caso de Tere es claro para muchos periodistas, muchos periodistas que no tienen ningún tipo de seguridad social, que a los que les pagan una bicoca por lo que hacen, no se valen, ¿no? Y por hacer las cosas bien, ¿qué es lo peor? Por eso es que Tere, ya lo dijo Vicente Serrano, tiene las puertas abiertas de sin censura, aquí estará con nosotros el domingo. Y yo le decía, si hablamos de noticias importantes, de noticias de primera plana, pues esta, este seguimiento. Hoy, sin embargo, MX, ya una nota precisamente de María Teresa Montaño Delgado, en la que se amplía a detalle estas empresas fantasmas del Estado de México. Y le voy a leer parte de la nota, porque nosotros podemos quedar en que la nota de hoy es que se cayó Biden, ¿no? Que Biden se cayó en una graduación de unos caretes. No, no, o sea, de verdad, esa no puede ser la nota de, oye, nos podemos quedar en eso. Nos podemos quedar en que es la investigación de reforma, la pseudo-investigación de reforma para golpetar a López Obrador con las aduanas, o la pseudo-investigación del Universal para golpetar a López Obrador con lo de la venta del avión a Tayikistán. O sea, esas no son notas, esto que le voy a presentar a continuación sí es nota. Y es para que nos concienticemos, para que sepamos quiénes son esos que quieren retener el poder a toda costa, retener los privilegios y mantenernos a todos nosotros subyugados en medio de, pues, esquemas absolutamente corruptos. Dice María Teresa Montaño Delgado, ahí en Sin Embargo, Coatzacoalcos es un puerto mexicano capturado por el crimen. Es la capital de las masacres. Sus calles son tan solitarias como peligrosas, incluso las que bordean el puerto. Los murales alusivos a su colorido folclor, para atraer el turismo, cerca del malecón, lucen enmohecidos en las estructuras abandonadas. Docenas de negocios de la bahía fueron incendiados o ametrallados. Pero justo ahí, a unas cuadras estaba la empresa, entre comillas, que en 2018 requería el gobierno del Estado de México para gestionar capital humano, por lo cual entregó 972 millones de pesos en contratos. Luego desapareció. La dirección con la que ganaron las licitaciones el Instituto CNA Intelligence SC y Fixed Business SADCB es un edificio habitacional desvencijado, con protecciones carcomidas donde nadie respondió por la transacción. En la abandonada estructura, donde se supone estaba la firma, no se encontró personal, ni equipo, o el trasiego que supondría administrar los cientos de empleados por los cuales se les pagó. Ambas empresas también registraron una dirección en la Colonia La Paz, en el Estado de Puebla, pero ahí tampoco se localizaron. Aunque CNA Intelligence SC reaparecía un año después en Toluca, pero solo para recibir otros tres contratos por 907 millones de pesos adicionales y volverse a escabullir con un domicilio falso estampado en los documentos. Este, sin embargo, no es por mucho el único caso. Contratos multimillonarios fueron asignados durante este sexenio a empresas asentadas a cientos de kilómetros de Toluca en lugares de difícil acceso, inexistentes o controlados por el crimen y por artículos o servicios disponibles en el mercado local, como esmalte de uñas, que el gobierno delmasista, se refiere al gobierno de Delmaso, fue a comprar a Monterrey, cientos de sillas adquiridas en Querétaro o servicios de limpieza en Tamaulipas. Otras contrataciones realizadas por la actual administración que el PRI lucha por retener un siglo más exponen nexos directos con casos de malversación a gran escala, como Odebrecht o la estafa maestra, en lo que expertos consideran un patrón de saqueo sistemático como el sello de casa. Una investigación iniciada por The Observer, periodismo y verificador del discurso público, y concluida gracias al respaldo de periodistas de The Guardian y OCCRP, convocados por Forbidden Stories, permitió arrastrar al menos 40 contratos con claros indicios de malversación de recursos públicos de los presupuestos estatales. De esta manera, se constató que detrás de los convenios multimillonarios había empresas inconsistentes, sin capacidad probada, sin empleados o escaso personal, con domicilios ficticios o datos falsos que dejaron en el aire la aplicación final de más de 5 mil millones de pesos, sin contar contratos inflados por servicios intangibles difíciles de fiscalizar de por sí. Además, se detectó que detrás de las adjudicaciones con mayores montos había dependencias que ocuparon funcionarios de gabinete que luego se fueron al PRI para coordinar la campaña oficial de defensa de la gubernatura, comenzando por Erick Sevilla y Alejandra del Moral, quienes alternativamente compartieron la Secretaría de Desarrollo Social. Paréntesis, ayer esto nos lo da a conocer a quien sin censura, Teresa Montaño. Bueno, esta parte, después de que Vicente le preguntara si había otros involucrados, nos agregó, Teresa, que hay otras dependencias que se vieron beneficiadas por estos esquemas y otros funcionarios que ahora están también ahí en la campaña. Dice, otros contratos salieron de la Secretaría del Trabajo una firma que se registró en un despacho donde se atiende dos veces por semana y no dispone ni de catálogos de los productos y de la Secretaría del Campo. Y bueno, más adelante detalla cómo es que hay contratos para empresas, contratos multimillonarios, uno de 40 millones, otro de 259 millones, otro de 672 millones, uno de 907 millones, o sea, son 5 mil millones de pesos, ¿no? Y todos estos contratos que en total dieron 5 mil millones de pesos, señoras y señores, esos contratos se dan en lugares que van de Coatzacoalcos a Tamaulipas, a Nuevo León, etcétera, etcétera, y que pues nada tienen que ver con el Estado de México. Y o lo niegan todo. Mire, estaba el cuate este, ese diputado que es el achichincle del saco de pus Javier Lozano, este que siempre anda muy acelerado ahí, que siempre traen ahí la mandíbula bien trabada, bien trabada. Triana. Ese mero, Triana, Triana, andaba diciendo que no tenía vela en el entierro Alejandra del Moral y por supuesto que sí, dice, no, es que ella llegó después, esto fue antes de ella, que no sé qué. No, 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 ella recibió en su administración este tipo de contratos también. O sea, según la investigación, no me malentiendan. Y yo le insisto, un político cuando es acusado de situaciones tan duras, tiene que en ese momento moverse, ¿no? Como decía ayer Paco Cruz, están haciendo su recuento de los daños y badabin, badababa, ¿no? Bueno, tiene que ser el recuento de los daños y etcétera. Y tiene que salir ante los medios o dar un comunicado a decir, a negarlo todo, a decir, bueno, pasó esto, etcétera, ¿no? Alejandra del Moral, mire, se ha quedado calladita. Igual los pristas del Estado de México, Alfredo del Mazo, no dicen nada. Este domingo son las elecciones. Ahí, en el Estado de México. Este domingo, los mexiquenses y las mexiquenses determinarán si continúa el PRI ahí, como dice Tere Montaño, cien años más. En dos mil veintinueve, creo que dos mil veintinueve cumplirían los horrendos cien años del PRI en el Estado de México. Y la decisión está en los mexiquenses y las mexiquenses. El aparato del PRI ya está, con todo lo que da, ante las encuestas que no dan a su candidata como ganadora. Y, mire, por supuesto que como periodistas nosotros sí podemos hablar de esto, específicamente porque estamos transmitiendo desde los Estados Unidos. Les guste o no a estos señores, ¿no? Pero aquí en Estados Unidos nos protegen las leyes, nos protege la Constitución, nos protege la primera enmienda de la Constitución, la cual garantiza todos nuestros derechos fundamentales, desde el derecho a la vida, nuestros derechos humanos, nuestra libertad de prensa, nuestra libertad de expresión, nuestra libertad de culto, libertad de asociación, pero bueno, en la primera enmienda está la libertad de prensa, la libertad de expresión, porque luego dicen que los políticos vieron la vida o hacen llamados a votar por aquí, por allá, y sin censura no le estamos haciendo un llamado a votar por uno u otro candidato, bueno, en este caso por una u otra candidata, le pedimos que por favor salga a votar, ¿no? Es en un ánimo democrático, pero no por uno u otro o una u otra candidata, ese no es el caso. Pero ¿sabe quién sí está violando la veda? ¿Quién sí, pues en todo caso, exhibió a parte de todo la tranza? Nada más y nada menos que Vicente Fox.